Y se enmarca esta reunión en la presentación de la nueva Ejecutiva Regional, que obviamente va a seguir con la línea de impulso a la economía social que venía realizando la anterior, si cabe, con un poquito más de fuerza. Y el Partido Socialista lo tiene clarísimo. Nosotros vamos a profundizar en el trabajo en conjunto que hemos venido realizando con CEPE este tiempo atrás, hasta el punto de comprometernos en cuestiones muy importantes para Andalucía en nuestro programa electoral. Vamos a analizar el programa electoral del Partido Socialista, la reunión que vamos a mantener ahora, los cumplimientos y los problemas que hemos podido tener. Esa es la razón del Partido Socialista en nuestra tierra, trabajar con los colectivos, con las asociaciones de empresarios, de autónomos, con las confederaciones, para buscar lo mejor para nuestra tierra. Nosotros vamos a huir con todas nuestras fuerzas de la destrucción de la política de tierra quemada y, sobre todo, de ensuciar la vida política en nuestra comunidad autónoma. Y entendemos que en el diálogo y en la colaboración que el Partido Socialista nos ha venido prestando en este último tiempo a través de poner en sus programas electorales ese pacto que tanto bien le está haciendo a la sociedad andaluza, es donde enmarcamos este encuentro, para seguir profundizando en todas esas materias, para seguir desarrollando esta tierra nuestra. Nosotros no vamos a sacar pecho con los datos del desempleo. Venimos diciendo durante muchos días, durante muchos meses, que los mimbres que se estaban poniendo en la economía andaluza tenían que dar sus frutos. Esperamos que estos datos sean un aliciente para los empresarios, para las cooperativas, para los autónomos, para seguir ganando en confianza.